Vamos a dar lectura, compañeros, compañeras, a una nota de nuestro gobierno que denuncia al gobierno imperialista y colonialista de los Estados Unidos de Norteamérica, que acaba de pronunciarse como ha sido y es su estilo de injerencia e interferencia en los asuntos internos de nuestros países y acaba de pronunciarse dictando medidas, otra vez, dictando medidas ilegales, arbitrarias, coercitivas y unilaterales contra ciudadanos nicaragüenses cuyo único delito es representar muy en alto la dignidad y el heroísmo de nuestro pueblo. El gobierno de reconciliación y unidad nacional protesta enérgicamente ante esta reiterada, reiterada violación de los instrumentos internacionales que rigen el derecho soberano de los Estados, los Estados que no nos reconocemos como colonia de ninguna potencia y que reivindicamos la dignidad y el decoro nacionales en legítima defensa de nuestra autodeterminación frente a los Estados Unidos de Norteamérica y cualquier otra entidad colonialista y neocolonialista que a estas alturas de la vida creen tener el poder de avasallar y humillar nuestra independencia. En el año del Bicentenario y desde la historia valiente y noble de resistencia al yanqui en todas sus presentaciones, Nicaragua bendita y siempre libre, una vez más posiciona su lugar en la historia de patria y libertad desde la inteligencia y la coherencia de los más grandes nicaragüenses, genios y patriotas Rubén Darío y Augusto Sandino. Esta nueva violación de la soberanía de Nicaragua solo confirma lo que hemos denunciado sobre el vendepatrismo, la condición vendepatria y las pretensiones y acciones terroristas y usurpadoras que desde el intento de golpe de Estado del 2018, se ha venido acentuando y precisamente en estos días sus principales promotores y actores están ante la justicia como ha demandado el pueblo nicaragüense. Managua 9 de junio 2021, gobierno de reconciliación y unidad nacional de la República de Nicaragua que vive el año del bicentenario de nuestra independencia y que viva nuestra soberanía nacional. Adelante compañeros y es nuestro el porvenir.